para hacer esta tapioca lo primero es dejar la tapioca remojando más o menos una hora para que se hidrate y posteriormente hay que dejarla hervir en un litro de agua aproximadamente yo estoy utilizando 100 gramos de tapioca conseguí de esa marca ya la puse a hervir un ratito en agua le voy a agregar el azúcar le voy a agregar 4 cucharadas de azúcar azúcar morena o azúcar mascabado le voy a poner 4 cucharadas y después os voy a probar a ver si le falta le sobra como ven ustedes ya le adelanté al proceso para que no se haga tan largo este vídeo la voy a poner al fuego para que se termine de coser y lo que tiene que pasar es que estas bolitas blancas se tienen que poner transparentes también le voy a agregar leche leche de almendras si ustedes tienen algún otro tipo de leche pues pueden agregarla también le puse una rajita de canela entonces vamos a dejar cocinar tengo cerezas le voy a poner cerezas en el fondo del vaso ahora si le voy a agregar la tapioca bueno le sigo poniendo más cerezas y también tengo unos trocitos de de pera que todos los podemos poner ahí alrededor o como las manecillas del reloj un tubito de canela bueno voy a probar yo les digo como me quedo aprovecho mmmm bueno hasta aquí la receta espero que les haya gustado muchas gracias por ver por comentar por suscribirse hasta la próxima bye bye